Vamos a hacer un ejercicio de selectividad de Andalucía de 2010 de la asignatura de Economía que reza si realice el balance ordenado por masas patrimoniales de la empresa Loiros a partir de las cuentas expresadas en euros en la siguiente tabla Cuando termine este ejercicio lo vas a ver todo tan claro Tenemos efectos a pagar a corto plazo ¿Qué son efectos a pagar a corto plazo? Son letras o pagarés que tenemos que pagar en menos de un año Deudas a largo plazo es una cantidad de dinero que tenemos que pagar con vencimiento mayor a un año Reservas estatutarias es que la ley o los estatutos de la empresa o de la organización obligan a guardar un dinero para el caso de que haya cualquier imprevisto El capital es el dinero que nos han prestado para empezar la empresa La amortización acumulada de inmovilizado material es la desvalorización de los elementos de inmovilizado material que hemos ido teniendo con el tiempo Vamos a pensar que estos son miles de euros en vez de euros porque es muy poco Y luego tenemos Caja en euros que es el dinero que tengo en el local Proveedores que es el dinero que le debo a los proveedores pero todavía no se ha formalizado en forma de letra O pagaré o cheque por ejemplo Construcciones es el valor de los edificios y locales que tengo Productos terminados Es la mercadería que tengo para vender Y clientes es el dinero que me deben los clientes Entonces vamos a crear una tabla que nos permita hacer el balance Para cualquier empresa Y vamos a ir especificando que es cada una de las cosas como hicimos ayer en teoría Y luego vamos a asignar a cada una, a cada cuenta Una cantidad Vamos a ver Primero está el activo ¿Qué es el activo? Las cosas que yo tengo en la empresa El dinero en caja, el dinero en el banco Los locales Los ordenadores ¿Qué más? Lo que me deben los clientes Todo lo que me puede suponer que me entre dinero si lo vende El dinero es directo Pero otras cosas no ¿Y qué es el pasivo? Es lo que yo debo Todo lo que yo debo ¿A quién se lo debo? Pues se lo debo a distintas fuentes de financiación Que vamos a ir viendo Por un lado está el activo no corriente Que es el dinero Que tengo pero que no puedo realizar fácilmente Por eso es no corriente Está el inmovilizado material Que son locales Coches, etc. Perdón, he puesto material inmaterial Serían los programas O las ideas que tengo Y que registro ¿Vale? Por ejemplo, si hago un libro Eso es inmovilizado inmaterial ¿Vale? Ahora si edito el libro Y hago libros para venderlos Ya es material Por ejemplo Luego está El inmovilizado financiero Pues aquí el inmovilizado financiero Es la amortización Luego está El activo corriente Que es dinero Que puedo realizar fácilmente Por ejemplo Por ejemplo Las existencias Que aquí están en forma de Luego lo ponemos El realizable Que es dinero Que me van a pagar Tarde o temprano Y el disponible Que es el dinero que tengo ¿Vale? Caja y banco Y aquí vamos a poner El total Del activo Y luego El patrimonio neto Y pasivo Por un lado es O ponen En la tabla El patrimonio neto ¿Qué es el patrimonio neto? El capital Que es el dinero Que me ha prestado El capitalista Para montar la empresa Por ejemplo Imagina que yo Monto la academia Y le pido a mi hermano 6.000 euros Para los muebles Eso sería capital Me lo han dejado Y en principio Lo tengo que devolver Pero es lo último Que voy a tener que devolver Si lo tuviera que devolver Porque es a mi hermano O a lo mejor no Cualquiera sabe Pasivo No corriente Patrimonio neto Pasivo No corriente Y luego está el Vamos a ponerlo aquí Pasivo Corriente ¿Qué es dinero? ¿Qué debo? ¿A quién le debo dinero? Ahora lo veremos Y el total Del patrimonio neto Más el pasivo También lo vamos a calcular Vamos a poner esto Bonito Bonito Para que nos sirva Para otros ejercicios Esto lo vamos a poner Alineado a la derecha Esto también Dímela tú Que una es para Venga Y la otra es para calcular El archivo No Sí El archivo No corriente Y el archivo corriente Ajá Y el total Ajá Vale Ahora añado una fila Para cada cosa Para el total Venga Vamos a ponerlo En sombreado Y Bueno Estas dos Las he puesto ya Muy mal Efectos a pagar A corto plazo Si es algo Que tengo que pagar Yo Forma parte del pasivo ¿Vale? Y sería pasivo Corriente Porque va A corto plazo Lo voy a tener que pagar En menos de un año Entonces lo pondría Aquí Efectos a pagar A corto plazo ¿Cuánto es? 2.000 euros Siguiente cuenta Deudas A largo plazo Es pasivo No corriente Porque lo tengo que pagar Con una Con un tiempo Superior a un año Por eso es A largo plazo 500 euros Luego tenemos Reservas Estatutarias Que forman Parte del patrimonio Neto Y son 1.000 euros El capital También forma Parte del patrimonio Neto Y son 2.000 euros Luego La amortización Acumulada De inmovilizado Material Forma parte Del inmovilizado Financiero Que a lo mejor Tú no lo tienes ¿No? No, no Pues lo puedes poner Dentro del inmovilizado Material Pero Como ves aquí Amortización Acumulada De inmovilizado Va entre paréntesis Porque es negativa No, se puede poner Entre paréntesis Así, ¿no? Vale Porque lo que hace Es Minorar El valor Del inmovilizado Que tú tienes Si tú has amortizado Por ejemplo De un coche Que vale 20.000 euros Has amortizado 5.000 euros El coche vale 20.000 menos 5.000 Vale 15.000 Por eso se pone Negativo ahí Caja en euros 800 Eso es Disponible Porque Lo puedes coger Del tirón Y gastártelo En la feria Si quieres Proveedores 3.000 Eso es dinero Que tengo que pagar Normalmente A menos de un año Entonces Eso va a ir En el pasivo corriente Proveedores 3.000 Luego tenemos Construcciones Es algo que yo tengo Es inmovilizado Material Construcciones 4.110 Productos terminados Son existencias Y eso es Activo Corriente Porque normalmente Vas a ir vendiendo Lo que vas haciendo Productos terminados 2.700 Y por último Están los clientes Que es Realizable Pero te tienen que pagar Si no te pagan No es realizable Entonces Una vez Puesta cada cosa En su sitio Lo que tengo que hacer Es sumar A ver si me da Lo mismo 4.110 Más 1.110 Es 4.000 5.800 Más 2.700 Son 8.500 Y aquí Sería 3.500 8.500 También Entonces Si me da Lo mismo El activo Que el pasivo Es que voy bien Y ahora tendré Que calcular Totales ¿No? Que totales Calculo ¿No? No Pero tú me has dicho Que tu tabla Es distinta Y que tengo que Meter otras cosas ¿No? ¿O no? A ver Cómo la tienes tú Activo 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 no corriente Activo no corriente Nealizado material Activo corriente Existencia Realizable Disponible Está igual Y en neto Capital social Reserva PNC Pasivo no corriente Y pasivo corriente Está igual Para poner Los totales ¿No? Pues podemos Meter aquí Una columna Y aquí otra Entonces el total Lo podría poner Aquí ¿No? Activo no corriente El total Sería 4.000 Y se pondría Arriba ¿Arriba? Vale 4.000 Activo corriente 4.500 ¿No? Y luego Patrimonio Neto Sería 3.000 Pasivo no corriente 500 Y pasivo corriente 5.000 ¿Vale? Esto me sirve ahora Para Todo lo demás Que tengo que hacer ¿M? Y para hacer la suma Me hubiera servido también A partir de estos datos Podemos calcular Los ratios Que se dividen en dos Los Que son a corto plazo Por ejemplo El ratio de disponibilidad Que es Ratio de disponibilidad Es igual a He visto que chulo Puedo meter aquí Y ecuaciones Y ecuaciones Que es igual a Disponible Partido El pasivo Corriente En este caso El disponible ¿Cuál es? Chan Chan Solo la caja Solo la caja Solo la caja Aquí en esta tabla No viene el disponible Pero no viene estructurado Caja y bancos ¿No? No solo caja Caja y bancos Que en este caso Sería 800 Aquí si viene disponible 800 Partido Pasivo Corriente Que es 5000 Si yo divido 0,16 0,16 Ya está ¿Qué quieres? ¿Qué quieres más? Que lo que te preguntaría Que lo interpretes también Pero el ratio ¿Qué? Que a mí si me pones Calcularlo en el ratio Hago eso Si Te preguntan El ratio de disponibilidad Tienes que calcular esto Y lo más seguro Es que te pidan Que lo interpretes Aquí dice Que el valor óptimo Ha de estar Entre 0,1 Y 0,3 ¿Cómo que no lo entiendes? Pues que Tiene que valer Entre 0,1 Y 0,3 Ya has calculado ya El ratio de disponibilidad A 0,16 Como está entre 0,1 Y 0,3 Es un buen valor Ya está ¿Qué es lo que no entiendes? Si 0,26 Como sale 0,26 Vamos a ver Que esto te lo dan En la teoría Esto es teoría El valor óptimo Si Si Está aquí Puesto Está aquí Claro Como está dentro En este caso Buen ratio de disponibilidad Vamos a ver ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir Que puedes pagar Cierta parte De lo que debes ¿Vale? Pero que no sea Tampoco mucha Es decir El resto del dinero Lo puedes ir invirtiendo Si no Vas a tener Un montón de dinero En caja Que no te va a estar Haciendo nada Para eso Lo metes en el banco Que te dé dinero Lo que sea Ratio De tesorería El ratio De tesorería Es Es Disponible Más Realizable Realizable Si todo el dinero Del que puedes disponer En no mucho tiempo Partido El pasivo corriente En este caso Sería 1.800 1.800 ¿No? 1.800 1.800 Entre el pasivo corriente Que es 5.000 ¿Cuánto es? 0.36 Aquí dice Que el valor óptimo Es Entre 0.75 Y 1 Por tanto aquí Nos hemos quedado cortos ¿Por qué? Porque tengo Poco dinero Para pagar Toda la deuda Que tengo El pasivo corriente Es la deuda Que tengo que pagar Y entre el disponible Realizable Solo tengo 1.800 euros Si de pronto Tengo que pagar Los 5.000 euros No tengo dinero Muy mal Yo pondría El El activo Para pagar Las deudas A corto plazo Es insuficiente En esta empresa Para abonar Esas deudas Muy bonito Ratio de liquidez Ratio de liquidez El ratio de liquidez Es Disponible ¿Veis? 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 Disponible Más Realizable Más Existencias En este caso sería 1.800 más 2.700 ¿Cuánto es? Más 2.700 4.500 4.500 Partido El pasivo corriente Y esto es 0.9 ¿No? Sí Pues dice Que el valor óptimo Tiene que estar Óptimo Tiene que estar Entre 1.5 y 2 Aquí Volvemos a pecar De falta de activo Es Insuficiente Para Abonar Las deudas Que tenemos A corto plazo ¿Y a menos? Mmm Hay otros 3 Estos son más A largo plazo Que son Que son Que son A corto plazo De la De la Ten A corto plazo A corto plazo Ponga A corto plazo Para Deux Deux Para C Estos son ratios a largo plazo Aquí viene el ratio de autonomía financiera ¿Eh? No, aquí viene uno Sí, hay uno y otro que es el inverso ¿Vale? Ratio de autonomía financiera Ratio de autonomía financiera Es el neto partido el pasivo En nuestro caso El neto ¿Cuál sería? 3.000 Y el pasivo total Total 5.500 Y esto que indica Suele tomar valores entre 0,8 y 1,5 Entre 0,8 y 1,5 El neto entre el pasivo Vamos a ver Cuanto mayor sea la relación que tiene el neto con el pasivo Quiere decir que hemos tenido más fuentes de financiación Para gastar ese pasivo O lo que debemos Entonces en caso de que De que tengamos deudas y no las podemos pagar Podemos Hacer frente a esas deudas con el capital o con las reservas ¿Vale? Las reservas son para eso Entonces cuanto mayor sea la relación entre el patrimonio neto y el pasivo Menos probabilidad hay de que haya De que la empresa se quiebre Si no tienes capital Si pasa cualquier cosa Estás perdido No tienes donde sacar Ratio de endeudamiento También se llama Apalancamiento Y es justo la inversa del ratio de autonomía financiera Pasivo partido neto Pasivo partido neto ¿Cuánto es? 1,83 ¿Seguro? 1,83 Dice que el valor Óptimo Está entre 1,5 Y 2 Entonces esta empresa Si 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 Este valor es Tanto peor Cuanto más alto sea Y este valor Es tanto mejor Mejor Cuanto más alto Perdón Perdón Si Mejor Cuanto más alto Mejor Cuanto más bajo Y ya quedan Dos Nada más Que son El ratio de calidad De la deuda Pasivo Pasivo Partido Pasivo No Es Es El pasivo Es Es decir De todo el pasivo Que parte Tienes que pagar Antes Cuanto mayor sea Peor Tienes que pagar Más dinero antes Pasivo Nuestro 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 caso sería Pasivo Corriente 5000 Partido 5500 O sea que Casi todo lo que tengo que pagar Es Es a corto plazo Eso es Peligroso 0,90 Bueno Ratio De calidad De la deuda El ratio De calidad De la deuda Es Es Pasivo Corriente Partido Pasivo Y estamos Diciendo Que Aquí Estamos en peligro Porque era 5000 Partido 5500 Casi todo lo que debo Lo debo Para pagarlo Ya En meses O en días Que es 0, ¿Cuánto? 90 y algo 0,90 ¿Qué no? Mira ¿Ve? 90, 90 0,91 Vamos a poner Entonces Cuanto menor sea Mejor Cuanto menor Mejor Porque el dinero que debemos No lo debemos tan Tan rápido Y luego está El ratio De garantía Que es El activo Dividido El pasivo Cuanto Mayor sea En este caso Sería Activo 8500 Pasivo 5500 8500 8500 Entre 5500 ¿Cuánto es? 1,54 Menor de 1 Muy mal Porque Tengo menos De lo que me he gastado ¿Dónde está el dinero? Entre 1,5 Y 2 Bastante bien ¿Vale? Y ya más de 2 Significa que no estás usando bien El dinero que tienes Y con esto Hemos terminado Este ejercicio Tan completito De lo que me he gastado Y yo Gracias por ver el video.